Presentamos Glamis, los panties que te permiten tener un cambio como este en segundos. Imagínate poder tener unos glúteos levantados, firmes y bien formados en cuestión de segundos. El secreto radica en su horma preformada que da forma a tus glúteos, en una tela sexy, glamurosa e invisible. Los panties Glamis son cómodos y no dejan marcas. Sin espumas, sin rellenos, sin huecos. Y gracias a su diseño anatómico, olvidarás que los tienes puestos. De de esto a esto, con los nuevos Glamis. Cambia tus glúteos caídos por unos envidiables. Ese vestido se ve muy plano. Luce glamurosa en segundos. Estos panties dan forma a los glúteos, haciéndolos lucir levantados y firmes en segundos. Llama ahora y obtén tus nuevos Glamis por un precio increíble. Pero espera, llamando ya, te enviaremos el segundo panty en color negro. Gratis, completamente gratis con tu orden. Así es, dos Glamis por el precio de uno, color piel y color negro, para que uses tus Glamis en cualquier ocasión. Pagas uno y te llevas el segundo gratis, completamente gratis con tu orden.